La verdad que son de esos días que estamos muy contentos en la gestión porque claramente empiezan a concretarse un conjunto de proyectos y de objetivos de esta gestión de gobierno. Decíamos hace un rato que uno de los objetivos eran los objetivos de salud, de generar condiciones de vida saludable para santafesinos, santafesinas, y bueno, obras como, no de esta magnitud, pero de saneamiento, se han desarrollado a lo largo y a lo ancho de la provincia, y hoy en Rafaela esta fuerte inversión del gobierno nacional es un objetivo y una agenda de trabajo que es lo que nos plantea el gobernador todos los días, y que también demuestra que el gobierno nacional desde el primer día de la gestión respaldó estas y muchísimas obras a lo largo y a lo ancho del territorio de la provincia, entendiendo esto a la obra pública como un factor de dar respuesta a necesidades de generación de empleo y de un círculo virtuoso de la economía que necesita fortalecerse después de esta salida de la pandemia. Bueno, la ampliación consiste en la generación del cuarto módulo de tratamiento, es todo un proceso que implica una sedimentación primaria, un lecho perclorador, una sedimentación secundaria, y luego el tratamiento en un digestor de los barros, y la playa de secado de barros, es decir, replicar en espejo el módulo 3 que tiene la planta, pero que básicamente, para entender esto, lo que nos va a permitir es poder tener una mayor captación de los efluentes cloacales de la ciudad, y el tratamiento para cumplir con las normas establecidas. Las empresas interesadas fueron nueve las que han cumplimentado con toda la documentación, de acuerdo a lo que pudimos ver en el sistema, en la plataforma Contratar, fueron cuatro empresas que están en los rangos establecidos, alrededor de los 700 millones de pesos, que es lo que era el presupuesto oficial para el desarrollo de esta obra, y el plazo de obra son 20 meses.